Estar en mi casa en silencio y que me digan, te va a hacer juicio Callejón, yo ni estaba en el piso. ¿Por qué? Yo me saco una carta de documento. No, yo di mi opinión, ¿qué voy a hacer? ¿Me confunde? ¿Tiene problemas la señora? ¿Está grande? Yo creo que ella quería quilombo. A ver, Callejón es también la desaparecida. Está haciendo una streaming, nadie sabe bien dónde. Se quejó de la guita que ganaba. 65 lucas por dos horas, reina. No, 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 no. 6 por 5, 30 serían... No, pero pará, no trae data, no hace nada. Cuando vino acá de Angelita, que es por lo que está enojada conmigo retroactivamente, se estaba separando ella. Ah, me acuerdo. Y acá le preguntamos varias veces, no, que estaban bárbaros, terapia de pareja. Se va del programa, da una nota, estaba separada. Nos mintió en la cara. No trajo una data. Se calentó cuando le dije que era amante de Coppola. Coppola estaba casado cuando estaba con ella. Sí, claro. En un momento le preguntamos, y ella también lo aceptó. No, y después ella, o sea, a raíz de todo eso, después se enoja, que nadie entendió por qué, y es donde también te sale a pegar a vos y vos le contestaste. Igual a mí, nada. Yo ya sé que no te importa. No me importa nada. En la cronología no tiene nada de qué agarrarse para realmente estar enojada. Pero si no tiene que pelear con Lamp para que la levanten los portales, porque ahora dice que no habla más de su vida, que solamente va a hablar en el streaming. Pero así que estaba particularmente enojada porque ya salió enojada con vos. Medio como que respondía en un lugar medio feo, ¿no? La saludó Nazarena. ¿Por qué Nazarena? Sí, claro. ¿Por qué Nazarena dijo que ella? Louco, dijo la... Ya lo tenía todo como muy desagradecida. Muy desagradecida. Te inmolaste con las dos patas enyesadas. La nota de yesada. Le limpiaste el culo. No, la caquita. No vale la caca. Realmente creo que si la nota no hubiese aparecido, o sea, todo quedaba entre la pelea Guillermo Coppola y nada. Aparte vos hablaste bien de ella. Dijiste que eras la amiga, la cuidaste, te peleaste con Coppola. Siempre hablé desde el lado del amor, de la amistad, porque yo realmente creo en la amistad. Cuando querés a alguien, cuando copartís. Aparte te dijo, yo no te pedí que me defiendas, amor. No, 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 tapando el sol con la mano, porque si aparte sucedió y había una nota que demostraba cómo estaba ella, ¿qué estamos tratando de hacer? Ahora, tiene razón, ¿qué nos dice? Los dos tienen razón, o sea, que lo que dijo Coppola, que ella al segundo día había estado divina, espléndida, parada, que nunca había estado en yesada. Y lo que dije yo también. Que fue la pileta Coconor, se acudió. Al segundo día de este accidente. Entonces, ¿qué? No entendí eso. Los dos tienen razón. Son opuestas las versiones. No, claro. Dijo lo mismo que la hermana, que los dos decían lo mismo, pero cada uno con diferente visión. No, él decía que fue a la pileta, que estaba divina y no le pasó nada, y vos contabas que le limpiaste el culo, que lo daba así, y en esa situación. Es verdad lo que decís, Maritza, esto, que si no estaba ese video, vos ibas a quedar como una mentira. Sí, es verdad. No, Jesse se pasó. Vos ibas a quedar como una mentira. Diciendo, yo le hice una nota. Pobre Jesse, acostado en la cama, trabaja en salud. Pobre Jesse. Menos mal que está ese video. Sí, hubiese pasado eso, ¿eh? Yo ayer lo volví a ver. Lleva como loca yo. Ayer yo volví a ver el programa, porque fui al programa a ver qué es lo que habías hecho vos, y vos respondiste a, de nuevo, Guillermo te estaba tratando de mentirosa. Claro. Y vos tratás a contar, a mí no me cuentes que, o sea, porque yo lo viví. Me dijo que yo tenía una ilusión óptica, que estaba viviendo una fantasía en mi cerebro, o sea, me trataban de loca, de mente, directamente. Menos mal que apareciera nota. Aparte cuando te dice, ¿podrías haberme llamado para consultarme? Yo sé que tenías que consultarme. Pero si no te atiende el teléfono, si no te llamas. No, pero aparte estabas defendiéndola, no es que la estabas atacando. No, pero fue un comentario y todo la situación, medio de padrino, ¿viste? Sí, porque dejó abierto. A ver si te dejo hablar. Ella no quiere hablar. Ella sabe de Rodrigo. Dijo, yo sé muchas cosas, pasaron informes y yo nunca me... Ahora, ¿qué cosas sabe? Todo esto lo amenazó ayer a la aire. Sí, votaba. Yo lo miraba, pero estaba medio drogui. Dijo, yo trabajé de panelista y yo sé cosas de Rodrigo y nunca me hubiese animado antes de preguntar. Trabajar de panelista que diga eso es un montón. Si a Rodrigo le hicieron una película que lo destrozaron, o sea, peor que esa película que le hicieron. Pero, a ver, no se amenaza tipo mafia en la tele, si tenés algo que decir de Rodrigo, de Marisa, decilo que avanzamos. ¿Y vos qué le dijiste para que me haga un juicio a mí? No, que estaba subida el caballo de Troya. ¿Y por eso te hace un juicio? No, yo me acuerdo que dijimos, estás enojada. Le pregunté, ¿estás enojada? El caballo de Troya era otro igual que era otro. Sí, pero quiero decir que se subió un recontra mil caballos. Vamos a ordenarnos, vamos a ver lo que pasó ayer con nuestra amiga, que ahora sí, si querés mandanos carta de documento en conjunto que lo decidimos a Fernanda Cachejón. Muchas veces me tocó ver informes enteros de Rodrigo y Marisa y no sé yo, si me estás escuchando y estás ahí, Negrita, no me hubiese atrevido nunca antes de preguntarte, nunca me redefendiste, pero, o sea, nadie te lo pidió. Igual está todo recontra bien y me parece que cada uno dijo lo que sintió. Imagínate que yo viví un accidente desde un lugar, estuviste al lado mío, por supuesto, ya lo manifesté, por lo menos desde mi lugar, que sentí que vos dijiste algo de la competencia, yo jamás sentí que competíamos, estábamos, la Preidon, Zuller, Bali y yo, mi amor. Cuatro bombas en el tabaní. Pero no dije nunca de competencia, gorda, no dije nunca, eh, de competencia. Sí, algo dijiste que competíamos porque bailabas mejor que yo, en el bailando bailábamos, todo es divina. No, eso fue de peor en nada. Vos sos de acá, pero yo soy autodidacta, yo también estudio baile, no soy de Edel Colón, pero soy bailarina. ¿Por qué estás tan enojada, Fernanda? Enojada, sí. Estás enojada, mirá, yo coincido, o sea, todo. ¿Enojada? Sí. Sí, me parece que estás siendo un poco grosera, siempre con palitos, estás enojada con el programa o algo, porque la verdad es que no puedo... Bueno, ustedes son divinas. Chao, Nasa, te quiero mucho. Hablamos en el streaming. Te hago la última. Chao, me gusta, me gusta, me gusta toda. Si te está enojada, si no quiere hablar, que vaya, que vaya, está bien. Un beso, Fer. Un beso. Sí, bien que a Ángel también le mató el hambre, porque fue angelita. Las cosas, o sea, ahora que se venga de acá, de acá arriba, me parece que no está ola. ¿Qué prefieren que la diga por detrás? No, nena, está loca, andá, está bien. No, obvio, Fer. Mi amor, me dio lo que parejo. Y vos tampoco. Bastante amable fui a darles esto. Sí. Ay, disculpame, Susana Jiménez, me vuelvo loca, Dios mío. Pero, Rafa, vení. ¿Qué? Vos recién en tu nota estabas muy enojada con Janina, también. Estabas así, súper enojada con Janina. ¿Por qué? Pero eso no es Janina, la diga, pobre, la diga siempre, Janina. Miró a cámara y le dijo, de seguir diciendo lo que tenés que decir, ya nos vamos a ver. Y adelantó que le va a mandar una carta de documento porque fue violenta y cruel. Pero si no, Janina, no, pero estamos hablando de la situación que yo te he dicho. No, 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 pero ahora, desde hace cuatro meses. Me parece que se confundió con Cintia. No, sí, sí. Bueno, que me mande la carta de documento. Sí, se va con una carta de documento. Sí, se va con una carta de documento. Sí, Janina, Janina, yo lo escuché también. Se confundió a Cintia con Janina. Bueno, a ver, era más desordenado esto que el piso ahora. Yo soy jodidencia, si a mí me llegan a la carta de documento para vos. Ella estaba enojada, estuvo a la defensiva, se la agarró con vos, habló de una competencia que creo que vos nunca hablaste. Eso fue en otro programa. Yo, claro, en peores nada, una vez dije que en un musical, ella me decía que bailaba como igual que yo. Le dije, mirá, yo soy del Colón, o sea, no, no bailamos igual. No, pero amor, ella es autodidacta. Me encanta que se lo dijiste en la cara, no. Claro, pero de golpe lo mezcló con la obra de teatro. Lo interesante era la cara de Gamboa, no entendía nada. Perdón, perdón. Igual ella cuando arranca la nota, se acerca a Santi, mira el micrófono del AMI, ya sabía que iba a armar todo esto. Pero para peores nada, ¿de qué año estamos hablando? Del año 93. No, qué memoria, ¿te sientes? Podemos pasar, por favor. Podemos pasar el video de Casiojón bailando que está clavada al piso, por favor. Ah, búsquenlo, búsquenlo, me gustaría. No, y otro de los temas, por lo que ella está enojada conmigo, que ya pasó más de un año o dos, ¿cuánto pasó desde que un año? Cuando ella se va, a mí me llegan todos los papeles del acta donde él le pedía el divorcio y a ella le calentó eso. Y si trabajaste de panelista, sabés que cuando tenemos un documento que es certificado, lo contamos, lo mostramos, hablás con la otra parte, porque también el ex marido de ella es parte, que se acuerdan que tenían quilombos económicos, él le prohibió subir a la nena a las redes, pero todo eso me lo contó él. Y era él el que empieza el divorcio. Es más, él le está haciendo un juicio penal a ella, porque ella lo trató de maltratador. De golpeado, es cierto, eso era mentiroso. Por eso, pero todo eso es información que sale de un tribunal, no sé cuál es el enojo. Y aparte, ambas partes hablaron en redes sociales. No la criticamos, no dijimos nada, o sea, ella vino acá y laburó y habló de la vida de otras personas. Y él es muy tranquilo, nunca quiere hablar. Es una persona que no está en su eje. Exacto. ¿No? Da esa sensación. Carta documento. No, es mi opinión. Ok, muy bien, mi opinión, me gusta que te agarres. No estás usando juicio. No, yo creo que también fue a buscar un poco de prensa, también se encontró que anoche estaba con su nueva novia, Delfina Jerez Bosco, ¿no? Sí, sí. Y Ricky Dioto. Dioto, el ex marido de ella. Y me contaron que toda la noche ella lo buscó. ¿Adiós? Para saludar y pegar fotito. ¿Adiós? Y que él se le escabullía y se le iba. Porque ellos no tienen ningún tipo de diálogo. De hecho, hoy trasciende. Ella fue a buscar quilombo, obvio. Bueno, todos los medios hablaban que el escándalo de la noche fue el no encuentro entre ellos dos. Ella lo buscó, ¿eh? Y la realidad... Sí, pero ella se confunde porque, digamos, primero creo que, o sea, es una obviedad que está buscando prensa. Sí. Segundo, si te vas a hablar por abogados, vas a querer ir a saludarlo en un evento, entonces... Raro, raro. Ya es raro. Y después... Un tipo que denunciaste por... No, pero además después, primer evento que vas con tu pareja, realmente te vas a arrastrar esa situación... La hay que chequear. ...sin respetar al otro. No, y aparte, si estás en una gala, era una gala de caras, ¿no? Sí, de caras. Una gala de mucho nivel. Te voy a hacer una nota para preguntarte cómo estás, estás con Gamboa, arrancó que los 65 mil pesos, que la guita, que yo... No, que es la gala de... Raro. Ella está enojada por algo más, para mí. ¿Y qué? Pero se acuerda, pará. Todos esos informes que pasamos los 65 mil, no recuerdo. No, pará. No, fue por eso de Yanina. Pará. Cuando Yabico le contó... Pero tenía un documento, también eso me lo engrampó a mí, que fue Yabico. Bueno, pará, pero cuando Yabico le contó que están separados, también se reenojó, lo desmintió, no sé qué, y era todo cierto. Sí. O sea, desmentirlo si querés, pero tampoco te enojes, porque es siniestro. Sí, y agregándole, Férez, ella, cuando vos hablás de ese tema, ella sale en C5N, arma todo un discurso, te tira los cuernos por la cabeza, y vos saliste acá y le tiraste con misiles. Claro, claro. Y ella a ese vuelto no se levantó. ¿Se entiende? Bueno, pero ella me tira con un cuerno por contar que se estaba divorciando. O sea, ¿qué tiene que ver un cuerno y una cosa de la que sos víctima? No, pero no entiendo en qué lugar queda la nueva pareja cuando vos vas a un evento y pasas todo eso. Ay, ojalá, mal, mal. Es tremendo. Como un boludo. O sea, es una pena por su relación. Debería ella empezar a pensar, ¿no? Yo que ella con una nueva pareja no hubiera ido, sabiendo que a lo mejor... Y me parece que sí, porque me cuido. No, podés ir, pero... Si tenés una nueva relación, te querés cuidar. Yo voy igual, yo voy, yo voy. Yo creo que no, cuido a mi pareja nueva. Yo voy, pero trato... Pero a ella, ella quiere estar, ser vista. Por eso, pero fíjate la diferencia, cómo entró el ex marido de ella con la novia. Porque no está más en su 5N ella. No, no, no está más. No está laburando el aire. Pero es abismal la diferencia, cómo entró el ex marido de ella con su nueva novia, a cómo entró ella. Más allá de que el tipo no es del medio, pero la novia sí. Por ahí se puso nerviosa cuando lo vio el ex marido. Puede ser, no sé. No, arrancó muchísimo a nosotros. Igual yo creo que ella fue preparada para eso. Para mí, ella es así. Yo la padecí, digo, la padecí. ¿Dónde la padeciste? En corte y confección. La padecí, porque se enojaba por cualquier cosa. Después pude como pulir algo con ella, de que, nada, digo, bueno, por ahí se enoja. Me parecía como que, nada, a veces podía armar como una, me invitó a la radio. Pero después, ayer, me cayó tan mal lo que te dijo. Pero te juro, me pareció de tan, una persona de tan mala amiga, de tan... Eso, me pareció tan feo. No te lo pedí. Vos reportaste bien con ella. ¿Qué necesidad tenés? Por lavearla, cuidarla. No, a mí realmente eso me... No me lo esperaba de Fernanda, ¿sabés? Una respuesta así tan fea, tan fea de tan mala persona, digo. Me desilusionó de su persona. ¡Claro! 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 ¡Claro!